Muchos me han preguntado, ¿cómo hizo Australia para controlar el COVID? ¿Por qué acá caminamos sin mascarilla o careta? ¿Esto es Australia hoy que salí a caminar? ¿Esto fue Australia hace tres meses? ¿Y esto es Australia hace seis meses cuando incluso apenas estaba empezando? Hablemos de esos 10 factores que hicieron esto posible. ¿Qué hizo el gobierno por su parte? ¿Qué hizo la población? ¿Y qué características tiene este país especialmente para que todo eso haya funcionado y hoy estemos como estemos, en una normalidad? Primero, Australia es un país gigante con una población muy baja y que vive muy disperso. Hay áreas en que el COVID nunca llegó. Segundo, en marzo del 2020, cuando todo estaba empezando, Australia decidió cerrar fronteras, fronteras que aún se encuentran cerradas y solo pueden entrar residentes y australianos. Tercero, quienes entran de vuelos internacionales, esos residentes australianos que regresan al país, tienen que hacer una cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel estipulado por el gobierno. Por muchos meses esto fue pagado por el Estado, hoy en día lo paga cada persona que regresa al país y esto ayudó mucho para controlar, la cosa fue súper estricta. Cuarto, se cerraron fronteras estatales y entre regiones no se podía cruzar de un lado para otro, todo esto para evitar la propagación del virus. Australia tiene ocho regiones diferentes y cada una controla el COVID a su manera, acorde a su situación. Número cinco, y de pronto esto es un poco mi opinión más que un hecho, quienes viven acá usualmente tienen un sentido comunidad muy muy grande y piensan más en el bien común que en el bien individual. La gente en época iniciales del COVID no salía de sus casas así tuviera la oportunidad de hacerlo y si salía mantenía una distancia mucho más de lo normal. Número sexto, en lo cultural, quienes viven acá no son muy afectivos, acá no se saluda de beso, no se abrazan entre ellos, se respeta muchísimo el espacio personal e incluso en las filas nunca se está tan cerca del otro. Número siete, hubo un plan súper bien estructurado por parte del gobierno y cada estado para volver a la normalidad. Si la cosa iba bien, en cada etapa se levantaban más restricciones. En muchas regiones los casos bajaron a cero en cuestión de semanas y todo lo volvió a la normalidad sin ni siquiera tener que usar mascarillas. Número ocho, el gobierno dio beneficios económicos a australianos y residentes si llegaran a perder el empleo por casos del COVID de aproximadamente $1,100 a australianos cada 15 días. También apoyó a las empresas para mantener a los empleados y el gobierno pagaba el sueldo de cada uno de ellos, modalidades llamadas JobKeeper y JobSeeker. Número nueve, fue completamente iligar subir los costos de la renta o sacar a los arrendatarios en caso de que no pudieran pagar por cuestiones del COVID. Número diez, hay dos estados de Australia donde la situación fue un poquito diferente a las demás, Victoria con la ciudad de Melbourne y New South Wales con la ciudad de Sydney donde ser ciudades y regiones tan pobladas fue un poquito complejo controlar la situación, pero se logró. Sin embargo, si ustedes buscan hoy Australia COVID, van a ver ciertos casos. ¿Qué pasó? ¿Volvió el COVID? Pues resulta que tenemos un rebrote. ¿Qué se hace en caso de haber un brote y cómo lo controla el país? Hace tres días empezó un brote por una persona que dejó la cuarentena y se fue de rumba. Cinco personas inicialmente fueron contagiadas, 30 personas a los dos días y al día de hoy hay 68 personas. Toda el área donde surgió este brote entró en cuarentena inmediatamente. La multa a quienes intentan salir de esta zona es de más de mil dólares australianos, se recomienda el uso de mascarilla y todas las fronteras estatales se cerraron inmediatamente. Con esto se pretende controlar la situación y cada vez que surge un rebrote en algún lado, de estas son las medidas que toma Australia para inmediatamente controlarlo. Y esta es la situación de Australia de hoy y así ha sido la situación de Australia de los últimos siete meses y por esa razón nosotros hemos podido estar de viaje por todo el país. Finalmente me gustaría preguntarles cómo está todo en su país, especialmente para estas fechas de sembrina, nosotros como latinos que nos encanta estar unidos y siempre hacer algo en familia. Esperemos que todo se solucione pronto, esperemos que de esto salgamos no solo aquí sino en cada país. Y mucho ánimo, fuerza y un abrazo de una colombiana viviendo en Australia. ¡Chao!